Buenas noches, estamos frente a la corte, son las 3 y 12, toda la gente se ha reunido a tratar de ver el eclipse, pero si pueden ver ahí arriba solo hay nubes, y no se ve nada de sol, obviamente no se va a observar el eclipse. Y toda esta gente está ahí afuera tratando de ver qué es lo que le ponen a ver. Faltan como 7 minutos para el eclipse. Estoy muy frente a la corte nueva, tratando de ver qué es lo que se ve en el eclipse, vamos a hacer un giro. Estamos tomando al cielo, y en el cielo no se ve nada, ni un carajo, porque está completamente nublado. O sea que toda la gente que se fue para las cataratas del Niagrao, para otro lado, fueron a perder su tiempo completo. Entonces, vamos a hacer una pausa acá, y luego vamos a, ya cuando sean las 3 y 20, vamos a regresar. Vamos regresando acá, y todavía quedan unos minutos, vamos a hacer una pausa acá como dije. Hacemos otra toma, quedan 2 minutos en este momento, y como está completamente nublado, estamos frente a la corte nueva, y este nombre de atrás, hay más gente en este momento queriendo verlo que no se va a ver, porque acá no hay sol, está completamente nublado, como el 80% de los días en Toronto. Y vamos a ir a mostrar a dónde reencontramos, y este es el edificio de la corte, este edificio alto que está ahí. Y vamos a seguir filmando, hasta correr la hora. Y ahora se está viendo un poquito más oscuro, pero nada de que vamos a ver un... Vamos a ver el sol montado sobre la luna, o viceversa, con la luna tapando el sol. Pues seguimos acá, y bueno, toda esta gente ha salido de la corte, a ver, todas las cortes han hecho un descanso, y nosotros tenemos que regresar a trabajar, pero ahora se está poniendo bien oscuro, quiere decir que ahora es la hora, la propia hora. Sí, no se ve absolutamente nada, solamente que ya está poniendo oscuro, como que fuera de noche. Son cerca de las tres y media, creo que son como las tres y diecinueve. O sea que queda como uno o dos minutos. Vamos a seguir filmando, como pueden ver, hay un montón de gente que ha salido a ver. Y nosotros seguimos, nuestro video no puede parar, ahora se está poniendo como que fuera de noche, pero acá no se va a ver ningún sol, ni ninguna luna, porque está completamente nublado. Estamos en el mero centro de Toronto. Y eclipse no se va a ver, se va a ver solamente oscuridad. Y bueno, vamos a mostrar acá, y continuamos mostrando allá al cielo, se va a ver nada más, y es todo lo que se va a ver, oscuridad y oscuridad. Nada más y nada menos oscuridad. Vamos a ver, vamos a ver, y hay un camión de bomberos que va allá. Y la oscuridad y oscuridad no se vio absolutamente nada, se ve como que fuera de noche. Es lo único que se está viendo. Seguimos tomando arriba, y nada, absolutamente nada más que el grupo de hoy en día que se está apureciendo, pero no se ve el sol, ni luna, ni nada, porque acá está, creo que todo Ontario está completamente nublado. Parece que como que se hubiera puesto de noche, ya se va a poner otra vez de día. Y bueno, es lo que estamos filmando, es lo que tenemos. Toda esta gente salió del tribunal a ver, a verles curiosos, igual que yo. Y bueno, nada más y nada menos que oscuridad, no estamos viendo en absoluto nada. Incluso este edificio es el de la corte superior, más chiquito que la corte nueva, que es el edificio inmenso que tengo allá atrás, que es donde estoy trabajando en este momento. Pero, nada, ya se está iluminando otra vez. Y no se vio absolutamente nada, más que un poquito de oscuridad, y hasta ahí. No vimos nada de nada. Así que, ya está volviendo a salir el sol otra vez. Y acá, como que no ha pasado nada, ya empiezan a regresarse al edificio. No se vio nada más que la oscuridad, que fue por un momento, nada más. Ya comienza a iluminarse nuevamente. Y eso fue todo. Eso ha sido todo, todo. No se ha visto nada, no se vio el sol, mucho menos luna. Completamente nublado, así que no hemos visto nada. Ya la gente está hablando que regresan a trabajar. La gente ha empezado a regresar y ya estamos en el centro de la vida. No se vio el mundo. Vamos de vuelta porque aquí no somos un poco de oscuridad, se oscureció. Y después de haberse oscurecido, empieza otro momento de iluminación. Pero como aquí es un país que el 80% de los días está nublado, Vamos a hacer una pausa.